Amigos, nosotros seguimos en vivo a través de Somos Televisión, esto es Actualizando, recordándoles redes sociales, Actualizando Piso, somosactualizando.com, nosotros nos encontramos con gente, invitados de lujo, acá en nuestro estudio, nos visita el doctor Carlos Santander, coach internacional, quien va a estar debatiendo un poco sobre temas interesantes relacionados con la programación neurolingüística, bienvenido doctor. Gracias amigo, un placer por estar aquí en su programa y de nuevo muchas gracias. Exactamente, nosotros súper agradecidos y satisfechos de poder compartir con usted información actualizada, información oportuna para todas las personas que a esta hora nos sintonizan en vivo, vamos a hablar un poco sobre esa inteligencia emocional, un punto que quizás va a traer grandes temas y gran impacto en toda nuestra audiencia en relación a lo que vamos a estar definiendo como diversos puntos relacionados con ella. Vamos a definirla, vamos a describirla para luego, bueno, seguir conversando un poco sobre ella. Sí, bueno, podemos decir que prácticamente todos los seres humanos somos mente, pues, somos pensamiento y sentimiento y evocamos a través de imágenes, imágenes y sensaciones los recuerdos. Somos emociones, prácticamente operamos en base a emociones, las emociones positivas, las emociones que son, que catalogamos como negativas pero que no son tan negativas, por lo menos la ira, el miedo, en nuestro proceso evolutivo fue necesario para poder sobrevivir, huir del depredador, o sea que esas son emociones que están ahí que nos han permitido llegar hasta donde estamos, a lo que somos hoy como seres humanos. Pero existen situaciones donde ese tipo de emociones hay que controlarlas, hay que manejarlas. Primero descubrir que existen en nosotros y segundo manejarlas pues inteligentemente. De cierta manera entonces quizás canalizarlas para poder buscar el lado positivo, ¿no? De eso se trata, en eso consiste la inteligencia emocional. En eso consiste la inteligencia emocional, es conocer tus propias emociones, manejarlas, controlarlas, ubicarlas en tu contexto y el conocer las emociones del otro, porque no es nada más conocer las emociones de uno mismo, sino es conocer las emociones del otro para poder interactuar en un proceso comunicacional, en un diálogo, en un contexto dialógico de entendimiento y de paz pues como seres humanos que somos inteligentes. Allí entran quizás también la asertividad y la responsabilidad como elementos fundamentales para nosotros poder establecernos y para nosotros poder delimitar cuáles son las situaciones quizás positivas o no tan positivas y poder de esa manera convertirlas en un aprendizaje para poderlas convertir quizás en esa inteligencia emocional. Sí, ahí dentro de la inteligencia emocional varias categorías. Una es el autoconocimiento, ¿no? El autoconocimiento es que tú te conozcas a ti mismo, tiene que ver mucho con la autoestima, con que descubras tus potencialidades como ser valioso, creado por ese gran arquitecto, como yo le digo, del universo. Somos seres perfectos porque se dice que somos iguales y se me avanzan a él, quiere decir que en nosotros hay esa parte divina. Los griegos decíamos que éramos dioses. Y la otra que es la autogestión. La asertividad va muy mal ligada a la autogestión. Bueno, si yo tengo ese potencial, entonces ¿cómo evoco, cómo yo proyecto ese potencial? Y otra categoría es la autogestión. La gestión social, la autogestión de servicios. Entonces, ¿cómo entonces, de ese conocimiento del potencial que yo tengo, de ese llevar ese potencial a la parte externa, de proyectarlo, cómo me manejo contigo, cómo hago yo esa autogestión, ese autoservicio contigo y con la comunidad? Entonces, eso me permite a mí vivir inteligentemente también en una comunidad, ya sea una comunidad empresarial, ya sea una comunidad a nivel de la ciudad, ya sea a nivel de los estudios universitarios o colegios. Es la interacción inteligente que puede haber con dos o más personas. Cuando hablamos quizás de ese autoconocimiento, me supongo que primero deberíamos quizás establecernos y conocernos a nosotros mismos. Por hablar de autoconocimiento, ¿pero existe alguna fórmula para poder establecerla? ¿Alguna recomendación como coach organizacional en la cual nosotros podamos decir, hoy voy a disponerme a conocer esas cualidades, a establecer cuáles son mis cualidades, cuáles son mis debilidades y quizás así poder aplicarlas? Sí. Una de las cosas que yo le digo a personas con las que yo interactúo, a las que yo les estoy facilitando conocimiento, es que lo primero que nosotros tenemos que aceptar en la vida es que somos responsables de nuestra propia existencia. Cuando yo me hago responsable de mi existencia, de mi vida, de lo que soy y dejo de culpar a un tercero o un cuarto, sino que me hago responsable, entonces yo empiezo a avanzar, yo empiezo a autoconocerme. La otra situación, sí, a través de la programación neolingüística, que es otra de las herramientas que nosotros utilizamos, nosotros podemos descubrir ciertas categorías que existen en nosotros, cómo pienso, cómo me comunico, cómo aprendo, a quién soy, entonces en el momento que tú te autodescubres y sabes quién eres, sabes de dónde vas a empezar, ya tienes entonces una parte del camino andado, pues para la construcción de ese proceso que nosotros llamamos que es la felicidad, porque la felicidad es una construcción, la construimos en el día a día, pero la construimos en base a que ese autoconocimiento, a que yo me reconozca a mí mismo como una persona maravillosa, con potencialidades y que al mismo tiempo me haga responsable de mi existencia. Luego de ese autoconocimiento viene otra parte un poco más compleja porque no depende sólo de nosotros mismos, el entorno, porque viene el desarrollo como individuo que ya se autoconoce, ya sabe cuáles son quizás sus habilidades, sus actitudes, pero ahora viene una representación en el cual depende de muchísimos elementos que están mezclados a ellos. Influye quizás en esa inteligencia emocional el entorno en el cual nosotros nos desenvolvamos. Sí, fíjate como dijo Platón, somos seres políticos porque vivimos en lo que se llama la polis, la polis es la ciudad, y en la polis pues interactuamos, nos comunicamos, vivimos con gente, vivimos en comunidad. Indiscutiblemente que el ambiente determina mucho lo que tú vas a hacer también, o sea, tú puedes tener un gran potencial, pero el ambiente te ayuda a que ese gran potencial que tú tienes se desarrolle. Indiscutiblemente pues sabemos que nuestra situación país es una situación difícil, estamos pasando por un proceso coyuntural que jamás en la historia democrática y la historia republicana habíamos tenido, y que yo pienso que vamos a salir de esto, porque los venezolanos son grandes y los venezolanos tienen la potencialidad y la inteligencia, tanto racional y emocional como para salir de esto. Sí, el ambiente muchas veces te puede absorber y si tú no te manejas inteligentemente puedes caer entonces en los procesos de agresión, en los procesos de defensa, en los procesos de ira, de rabia, de frustración. Entonces es necesario en este momento más que todo aprender a ser inteligentemente emocional, a tener esas herramientas como para poder afrontar con resiliencia, como decimos nosotros, con ese aguante estoico que podemos tener todas estas circunstancias adversas por las cuales estamos pasando. Hablando un poco de esa situación actual, no se nos puede escapar de las manos preguntarle un poco sobre esa inteligencia emocional relacionada con esa situación que acaba de hacer mención, una situación un poco difícil para muchísimos venezolanos, en la cual pues nos vemos involucrados quizás en muchísima desconfianza, en muchísima indisposición o predisposición por parte de cada uno de los miembros. Ahora como coach organizacional, veamos a Venezuela como una organización. ¿Cuáles serían las estrategias que deberíamos aplicar los venezolanos para tener una inteligencia emocional un poco más equilibrada y poder llevar de cierta manera la vida, un estilo de vida un poco más llevadero, más feliz o más asertivo? Mira, lo primero que yo recomiendo es que primero nos hagamos responsables de nuestra historia. Siempre estamos culpando a un tercero y tenemos que siempre hacernos responsables de nuestra propia historia. Somos responsables también todos de lo que ha sucedido y de lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que sucede? Y qué es lo que yo siempre digo, bueno, hay que reprogramarse. Entonces, salimos a la calle y es una calle difícil, es una calle con problemas, vemos colas, vemos situaciones de agresión cuando tú vas en el tránsito y tú tienes que tener autocontrol. Y para tener autocontrol debe ser uno, yo digo que una de las emociones que uno piensa que es mala, que es el egoísmo, no, uno debe ser egoísta con su felicidad, no podemos dejar que otro me robe la felicidad. Y si una persona está en ira, está en rabia, yo no debo caer en ese terreno porque me roba parte de esa construcción de la felicidad que yo debo cuidar. Entonces, tenemos que tener ese autocontrol, ese autodominio y para eso hay una cantidad de técnicas, ¿verdad? Desde programarse de que tú te levantas, que tú le des gracias a la divinidad porque estás vivo, hasta la noche que te acuestes porque le des gracias también a la divinidad porque tú pasaste un día tranquilo, un día de desarrollo, un día pues en tu situación laboral o ciudadano como tal. Bastantes recomendaciones positivas la que hace llegar a todos los venezolanos a través de nuestra pantalla. Doctor Carlos, vamos a una pausa, un instante estaremos conversando. Es el doctor Carlos Santander Coach Organizacional quien viene a traer información positiva relacionada con la programación neurolingüística y la inteligencia emocional. Ya venimos. Gracias. 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 Gracias.